La trae de un ala. Geraldine se hace ilusiones con Alejandro Nones, pero él le ha pedido discreción. Es mujeriego y no quiere compromisos. Geraldine Bazán, de 39 años, anda incansable en busca del amor verdadero, pues tras divorciarse del padre de sus hijas en 2018, intentó darse una oportunidad con el actor Santiago Ramundo, con quien estuvo de 2018 a 2019 y con el empresario Luis Rodrigo Murillo, con quien inició una relación en abril de 2020 y hace unos meses terminaron. Ahora se le ha visto con su compañero de la novela Corona de Lágrimas 2, Alejandro Nones, de 39 años, una persona allegada a ella nos confirma el romance. La verdad sí están saliendo y se la están pasando muy bien. Sin embargo, de momento no es nada formal. Hace unos meses, Geraldine terminó con Luis Rodrigo Murillo, con quien anduvo desde abril de 2020. Es el que ustedes publicaron que era estafador y vividor. Por lo que sé, más bien su relación se desgastó porque él tiene mucha comunicación con la mamá de sus hijos y pasa mucho tiempo con ellos cumpliendo con sus responsabilidades de papá. Es que ella quiere un hombre que le dedique tiempo completo, pero también Harry es mamá y comparte su tiempo con sus hijas, así que ambos se cansaron. Además, ella se dio cuenta de que era mujeriego y le cachó muchas mentiras, por eso lo mandó a volar. A inicios de este año, Harry se incorporó al elenco de la telenovela Corona de Lágrimas 2 y ahí coincidió con Alejandro. Se dio el flechazo, aunque ya se conocían. Alejandro se ha puesto más galán con el tiempo y ella quedó flechada en cuanto lo volvió a ver. Harry también está más hermosa que de costumbre, por lo que a él le pareció muy atractiva. Ambos empezaron a platicar sobre cómo les ha ido y sus afinidades. Durante los descansos de las grabaciones van juntos al comedor de la empresa y Harry va mucho al camerino de Alejandro a platicar. También los han captado en eventos muy felices, pues Cupido hizo de las suyas, pero más con Geraldine. Lo digo porque Alex se la está llevando con calma y aunque está disfrutando el momento con Geraldine porque sí le gusta, la ve más como mega que como otra cosa. Él es más de estar solo, es más libre, tiene fama de mujeriego y no le laten tanto los compromisos. Además, está más concentrado en su trabajo. Le ha pedido discreción a Harry, pero ella no disimula que la trae de una ala. De hecho, en el foro 15 de Televisa San Ángel, es un reguero de pólvora, pues aunque ella trata de ser discreta, ya todos se dieron cuenta de que está perdida por él. Nunca la habíamos visto tan entusiasmada y anda tan clavada que si por ella fuera, se lo gritaría a todo el mundo. Él siempre ha dicho que nunca lo verán hablar de su vida privada, pues es más hermético. Yo la veo embelesada con él y ella me dijo que lo ha invitado a estar de forma más íntima. El jueves 22 de abril lo invitó a un restaurante que está a cuatro calles de su departamento, por Santa Fe. Llegaron a las 10 de la noche y como ella es muy coqueta, en todo momento le daba besos y lo tomaba por el cuello, pero Alex se vio medio especial. Me contó que él se portó bastante indiferente, no soltaba su celular para nada y se la pasaba mandando mensajes. Además, para las pulgas de Geraldine, él no fue nada caballeroso.